No cabe duda que hay gente que aún no logra entender cómo Inés y Galilea son inseparables amigas. Foto tomada de la web. Todos los días vemos comentarios de los usuarios de redes sociales que nos sacan una risa e incluso lágrimas, pero también existen comentarios de críticas subidas de tono como les pasó a Galilea Montijo e Inés Gómez Montt. El día de ayer Galilea Montijo compartió una felicitación para su esposo Fernando Reina por el Día del Padre junto a una fotografía familiar. A pocos minutos de haber compartido la foto familiar su amiga Inés Gómez Montt realizó un comentario que las puso en el ojo del huracán. Lorena Herrera le da las gracias a Z.A.G.U.E. por su video íntimo Lo curioso de dicha imagen fue que cuando la amiga de la conductora, Inés Gómez, escribió sobre dicha publicación causó enojo entre los admiradores de Galilea Montijo. Que si arroba Galilea Montijo eres la mejor que existe y todos los que tenemos el privilegio de tenerte en nuestras vidas, somos muy afortunados, eres una bendición en mi vida, te amo, feliz cumple, manaya casi comadre. Gracias por tu cariño pero sobre todo por tantas risas te adorru porque cada año estamos más de I.V.I.N.A.S.S.S. Una publicación compartida de Galilea Montijo, arroba Galilea Montijo, el 5 de junio, 2018 a las 5 y 58 pdt a tal grado que no dejaron de insultarla, porque supuestamente Inés es una hipócrita y finge que es su amiga. Muchas personas se atreveran a I.V.I.N.A.S. que no lo ha estimado como Ayudera Carrillo o Mariana o Octima.